El halo de misterio que envuelve al Lexus LF-LC Concept se va disipando poco a poco, tal vez con la intención de adelantarnos a la nueva línea de diseño de futuros modelos de la marca, aunque también es posible que quieran permitirnos un pequeño atisbo de lo que sería un espectacular coupé híbrido que la marca nipona comercializaría en los próximos años. Se presentó en el pasado salón de Detroit y su diseño, que recuerda vagamente al Toyota GT86, monta unas deslumbrantes llantas de 21 pulgadas y el interior destaca por su enorme pantalla de 12,3 pulgadas, muy similar a la del Lexus GS450H. Es curioso el sistema de accionamiento de elementos tales como los elevalunas, el reglaje eléctrico de los asientos o el ajuste de los retrovisores mediante una pantalla táctil. Aunque muchos son los rumores sobre el posible nombre comercial que adoptaría este prototipo deportivo con disposición de dos más dos plazas, las apuestas más fuertes se decantan por el DLC600H. Incorpora un sistema de propulsión híbrido del que Lexus no ha dado detalles, aunque a buen seguro su potencia superará el medio millar de caballos. La tracción integral está asegurada gracias al trabajo en equipo de uno o dos motores eléctricos con un atmosférico, presumiblemente un ocho cilindros en V. Sin duda, sería un rival directo de modelos como el Aston Martin Vanquish o el Porsche 911.